Música Bienvenidos todos a este nuevo video En este nuevo video te enseñare como dibuja a Bobicra Empezaremos primero dibujando su cabeza Música Después dibujaremos las orejas Música Después haremos el pelaje que tiene en la cabeza Música Y también haremos los detalles Música 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 Y también dibujaremos los detalles dentro de la sonrera Música 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 Después dibujaremos el cuerpo con el chaleco Música 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 Y también haremos los detalles del chaleco Música 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 Después dibujaremos los brazos Música 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 Y ahora dibujaremos la pantalometa Música 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 y ahora las dibujaremos y también haremos los detalles de sus piernas luego dibujaremos sus cejas y los ojos y ahora limparemos la boca y dibujaremos los detalles de la cara luego de eso repasaremos con crayón negro empezaremos repasando su cara después repasaremos lo de afuera haciendo los detalles de la cara después repasaremos su cuerpo y el chaleco después repasaremos el otro lado y después repasaremos la pantaloneta después de eso repintaremos su pantaloneta con color azul suave después pintaremos su ceja de color negro y sus ojos también después de eso pintaremos de color rosado en sus dos cachetes y de color blanco pintaremos adentro de los ojos y el chaleco también después de eso pintaremos con color gris su cuerpo después de pintarlo Lo pintaremos adentro de las orejas con color rosado suave. Espero que te haya gustado el video, te invito a que te suscribas y des like si te ha gustado este video. Saludos. Adiós. Adiós.